Este programa documentó las primeras horas de peregrinación de gente de muchas partes de México que se postró ante las reliquias de San Judas Tadeo, según el Vaticano, y que llegaron a la Ciudad de México. El Papa prefirió que llegara a México la reliquia, el primer país. Y es algo bonito, emocionante. A mí me da mucha emoción. Soy devota de San Judas Tadeo. La fe mexicana es capaz de recorrer tres líneas del metro. Tomar cuatro camiones, gastar 100 pesos en puro transporte, llegar de rodillas o formarse durante horas para ver una reliquia con cientos de años de antigüedad. ¿Para sí? Frente a frente pedirle aquello que el gobierno, el universo o el destino no les concedió. Se trata de las reliquias de San Judas Tadeo que llegaron a la Ciudad de México. Su primera parada fue la Catedral Metropolitana, donde las recibieron con una misa solemne. Es una reliquia de primer grado. El hueso de uno de los brazos del santo, que fue uno de los doce apóstoles de Jesús, y que es reconocido como el abogado de las causas difíciles y responsable de llevar prosperidad a los negocios. El primero tiene que ver con la corporeidad que en su momento tuvo el santo. Afortunadamente los religiosos católicos van guardando todos esos registros. Entonces, de acuerdo a esos registros, se tiene constatado que en su momento, en el lugar donde estuvo, o se supone que fue el lugar donde depositaron los restos óseos, de ahí fueron trasladados posteriormente a Italia y posteriormente a San Pedro. Del 28 de julio al 28 de agosto, esta reliquia pasará por varias parroquias de la capital del país, el Estado de México, Tlaxcala y Puebla. Esto luego de recibir la aprobación de la Santa Sede del Vaticano. Hasta 2020, alrededor del 77.7% de los mexicanos se denominaban católicos, es decir, 97.9 millones de personas. Muchas de ellas, fieles devotas a San Juditas. Incluso se piensa que es la segunda figura más popular en el país, después de la Virgen de Guadalupe. Pero San Judas Tadeo no solo son rezos de oraciones, sino que tiene un trasfondo social, que se ha visto muy marcado por la segregación, la discriminación y la idea de que es el santo que, además de mal verde, el angelito negro y la santa muerte, protege a los criminales. No es solamente de un sector social, no es solamente de un estrato socioeconómico, tiene que ver de todos, prácticamente de que no es una localización de los creyentes de un solo lado. Ya no digamos solamente socioeconómicamente hablando. Las principales peticiones de sus devotos que se congregan los 28 de cada mes en la Iglesia de San Hipólito son salud, dinero, prosperidad y paz en todo el mundo. Bueno, en mi caso pues tuve cáncer, tengo un catéter todavía por mi salud. En realidad vengo por encargo de mi esposo. Lo trasplantaron en noviembre pasado. Para DPC, Carolina Lomas.